Todos tenemos heridas del pasado, sin excepción, desde que llegamos a este mundo. De hecho, tenemos heridas desde antes de llegar a este mundo. Y es importante saber que existen y saberlas reconocer con mucho amor, por supuesto, porque marcan la imagen que tenemos de nosotros, la imagen que tenemos de los demás, la imagen que tenemos del mundo, lo que creemos del mundo y nuestra relación que tenemos con nosotros y con nuestro entorno. Así que es muy importante aprender a identificarlas.